Abogadumkani, chai mi fiscal canaipax presenta corjane, y chaja nyausa kashairaikum, mana chaski warjakucho, jenapting mi autordakunaman keha corjane dirichuita nanachikunaipax. Mikruman yuhanaipaxa, sasa llanyam, tanuayuhtari kuruaspankum, mana sayaitamunankuchu. Suchu, nyausa, huisto, ota kukrik chakwerponkupi sasa chakuiniochkaija, manam sasa chakuych, liapallanchikmi chayna dirichur lakanchik. Kwerpon pisa chakuiniochkunapa, liapallanderichunkunakasus hakanampagmi, jenikakunata chae chichkanko, leikuna ruras hakanampa, chaynapi convención de organización de naciones unidas, rura y manchuranampa, chaypagmi juñunanchik, pichachunka janchisnio juaran jafirmakunata. Kwerpuyukopi sasa chakuiniochunapas, atinikum achikakaj rura y kunata. Lapallanchikpa makinchikpimkachkan, chayra y kuya firmaikitahoy, kwerponkupi sasa chakuiniochunapa, deichuncuta, kamachikukuna, liapallan runakuna, rura y manchurananchikpa, chaynapi lapallanchik, ikuallakanapag. Kaitamuyari mozunki, sociedad y discapacidad. Fondo por los derechos de las personas con discapacidad pa, yanapakuininguan. Fondo por los derechos de las personas con discapacidad.